El último tráiler nos ha dejado atónidos. Y no es para menos después de ver la cantidad de cambios que parece traer Final Fantasy VII Reveal. Y si bien es difícil de descifrar lo que nos quieren decir, podemos empezar a intuir por dónde van los ecos. Ahí van esos malditos espíritus aburridos que nos vienen a atormentar. Las preguntas que a mí se me han creado, se me han generado, son las siguientes. ¿Ha esquivado las balas? ¿Y por tanto está vivo al 100%? ¿Qué ha pasado en Midgar? ¿Vix realmente está vivo? ¿Y cómo han muerto los otros? Maslin sabe demasiado, eso es un hecho. ¿Y qué hace esa segunda Eris ahí? ¿Qué ocurre en este punto? ¿Cómo es que hay ecos en la capital olvidada? Todo esto lo resolveremos a lo largo del vídeo. No olvidéis dar un buen like, suscribiros y comentar qué os parece a vosotros este tráiler. Por cierto, si os perdéis con alguna definición, os dejo aquí un vídeo con todo el diplore para teorizar. Dicho esto, ¡ahí voy! Antes de ir a las preguntas, os planteo una posible solución al tema de las líneas temporales. Siempre respetando el canon, básicamente porque esta obra no es mía ni es vuestra, es de Nojima, Kitase, Nomura y compañía. Y si ahora nos quieren decir que hay líneas temporales totalmente, quizá que está habido al 100% y que realmente esto es como Marvel, pues habrá que aceptarlo porque es aquello que están creando. Pero yo a la hora de teorizar siempre voy a intentar buscar una explicación lógica con el lore y el canon conocido actual. Y como yo me dicen de un tiempo, prefiero pensar que la unión de los mundos que comenta Céfilo es más una referencia al mundo terrenal, que sería el Beagle, y al mundo espiritual, que sería el T. En un resumen rápido, os dejo tres cosas claras. El plano terrenal sería la línea original, por así decirlo, donde pueden haber cambios en el orden de los acontecimientos, pero como dice la teoría de cuerdas, hay puntos críticos que van a ocurrir de una u otra forma. El punto clave de la corriente vital no es solo el ciclo de la vida, sino que también es como una biblioteca con todos los recuerdos de la gente y seres que han ido uniéndose a ella, siendo capaz de crear realidades personales para individuos de fuerte personalidad, como nos cuenta en Hawaii to the Smile. Partiendo de esa premisa, y un buen punto, vamos a suponer que a partir de ahora estos son los dos mundos del juego. Los Echos, también como nos dice la Ultimanía y como un extra que comenté en el vídeo, son capaces de usar esos recuerdos para generar monstruos y entidades, por tanto es plausible que puedan generar copias de personajes principales o incluso cualquier tipo de humano. Dejado esto claro, pasemos ahora a responder las preguntas que he planteado al inicio del vídeo. Al inicio del trailer nos muestran cómo Zack está a punto de recibir tremendo headshot. Lo curioso es que no se ven Echos en esta escena, es extraño porque al final del remake sí que están presentes. Aunque puede ser que hayan ido a Midgar a formar esa cúpula que vemos, pero es muy especulativo y cogido con pinzas. Lo que se lleva claro es que la Midgar que tiene detrás es totalmente diferente a la de Cloud, es decir, Terrier y Beagle. Aquí tienes un vídeo explicando todo esto. El tema está, como digo en el vídeo de Rebuil, en que todo tiene que tener sentido dentro del canon, aunque siempre puedan cambiar las cosas a los Yolo. Siguiendo el lore y viendo lo que explica en el remake, suponemos que los Echos defienden el destino, por ende deberían asegurarse de que Zack muera y siga así su sino. Se comenta que puede ser que ellos tengan una sobre la manga, pero eso yo no acabo de verlo, ya que de esta forma dejarían a un cló totalmente vendido a Sephiroth y ahí Sephiroth podría hacer lo que quisiera. En la traducción, por cierto, al japonés comentan que Zack siente como el aire desde donde eran las balas le atravesaba, ¿no? Sentía como aire. La interpretación que yo hago es que él ha muerto pero no es consciente de ello. Lo que estamos viendo es la corriente vital y eso es por lo cual Zack no se da cuenta de lo que está pasando. Y como ya os he dicho antes, esto en la CV es algo común. Así que no creo que esté vivo. Seguro al menos que no en la línea del Beagle, la de Claude. Porque bien podría crear una singularidad y estar vivo porque patata y que al final todo se uniera. Pero creo que realmente esto desde la corriente vital y que su sino al final lo que va a intentar hacer Zack es ayudar a Claude a recuperarse. Porque ya hemos visto a Sephiroth intentando meter cizaña entre él y Tifa. Recordar que es Tifa la que más adelante le ayudará a recuperar su personalidad. Y si éste desconfía de ella, necesitará tener otro refuerzo. Incluso seguramente Aerys también esté ahí. Ya adelantaremos eso más adelante. Esto no está relacionado directamente con el último tráiler. Pero es inevitable hacerse preguntas sobre el estado de la misma después de ver a Vix y Aerys. Lo más importante es dejar claro que hay dos opciones, una vez más. Una que hay un fallo por parte de Square, cosa que dudo teniendo en cuenta el mimo que tiene el juego. O la segunda, que es la que tiene toda la pinta, es que hay dos Midgars. Aquí os dejo un vídeo otra vez hablando largo y tendido del tema. Bien, vamos a tirar por la vía de que hay dos Midgars. Si nos fijamos, la primera vez que sale Zack no se ven los reactores. Mientras que en el segundo tráiler se vean Midgars totalmente al aire. Esto puede indicar que los Echos ya han sido derrotados por Claude y compañía. Y estamos ya ante la singularidad o el recuerdo de la corriente vital. Partiendo de una base que Claude en este recuerdo no está en avalancha, es fácil llegar a entender que el grupo fracasó en alguna de las misiones. Quizás incluso no fallecieron en la placa del Sector Cierto como comenta Vix. Y es la salida cuando se le cae todo el tornado de Echos. Esto es importante para poder delimitar las líneas y por dónde vamos a ir. Es que esta Midgard no deja de ser una copia que se creó en el momento de la batalla de Heraldo. De hecho, vimos cómo se duplicaba. Hay que remancar un punto clave y es que cuando vemos en el remake la Midgard desde el cielo, estábamos viendo la nuestra, ya que se ve claramente el Sector 7 caído, etc. Y donde peleamos es seguramente la copia que ya se está formando. Y seguramente también esta sea la razón por la cual en la línea del Terrier de Zack vemos una grieta en el cielo. Hablando de Vix, ¿está realmente vivo o está muerto como los otros? Vix que vemos con Zack sería una representación basada en esa copia. Situamos como referencia que al final del remake nos presentaron a un Vix superviviente. Pero aún así tengo ciertas dudas ya que creo que el remake nos presentaban a un Vix en la corriente vital de Zack. De hecho, si quieres que profundice en este tema, dejadme en los comentarios y en un vídeo solo de él. Este Vix comenta que ha sobrevivido y que ahora está a por todas. La pregunta que se abre sería en relación al trailer número 2, donde se veía a los de la party menos a Claude en camillas, y que nos traen locos, ya que lo más obvio sería pensar que tras la guerra de la placa y al no estar Claude, Barra y Tifa, fueron solos a Shinra en modo vendetta. Ahí conocerían a Nanaki y a Aerith y todo saldría mal, quedando en coma o muriendo por el tornado que hemos comentado antes de los ecos, que al fin y al cabo afecta a las dos realidades. Pero eso tampoco acabo de verlo. Porque Vix comenta que sus amigos murieron en la placa del sector. Por tanto, esta escena quizás está orientada a un cambio en la trama de Reviv y sea en la línea principal un posible retorno a Midgard. Y además, el reactor parece circular, diferenciándose bastante del reactor de Zack, que es más cuadradote, aunque sí que la parte de adelante es un poco circular, etc. Por eso tengo ciertas dudas. Aunque creo que esta vez, si fuéramos a Midgard, no sería por la hermana Rey, sino sería a lo mejor algo relacionado con Gutárez. Esta Marlene podría tener ese conocimiento que le da a la Aerith del remake. De hecho, al principio, si os acordáis, ella se tranquiliza. Pero luego podemos observar cómo le dice a su padre que pueden ir a salvarla, pero su cara dice otra cosa, pues ella ya sabe lo que va a ocurrir. Por tanto, esta copia, entre comillas, lo sabe también. Y lo más probable es que esta Aerith sea la que le estaba dando información a la del remake. La teoría de las dos Aerith, que hace dos años, la tenéis aquí arriba. Y que al ser en la corriente vital, esta Aerith está dormida. Seguramente al morir en Reviv, está despierte con Zack en la corriente vital y desde ahí actúen, como he comentado antes, para ayudar al grupo. Al fin y al cabo, en el propio Final Fantasy VII original ya veíamos que Aerith podía interactuar con nosotros. De hecho, nos saca de la torre de Hedro al final del juego. Y ahora vamos a la parte final y lo que seguramente os vuele la cabeza. Y es que, ¿por qué hay ecos en la capital olvidada? Y este es el quit de la cuestión y, sobre todo, tiene mucha importancia en esta teoría. Seguramente sea de lo más importante. Si bien es cierto que hemos vencido a los ecos, la pregunta que os lanzo es ¿en qué realidad? Pues al cruzar el portal vamos a esa dupla de universos y vencemos ahí. Siendo factible que hayamos vencido, por así decirlo, a los ecos del pasado. A los ecos de la línea del Terrier. Haciendo que Zack sobreviva, entre comillas, y que en el reverse estos sigan coleteando. Quizás con menos libertad, ya que siempre absorbió parte de ellos en la batalla final del remake. Y realmente es la única explicación plausible que tenga algo de sentido si supuestamente ya estaban destruidos. Y teniendo en cuenta que nos comentan que cada juego está todo inclusivo, esto a mí realmente me ha alarmado. Si nos paramos a analizar la escena, sí que hay cambios con el original, como por ejemplo en la baranda que no se ve. Pero realmente el resto de colores, iluminación, incluso el movimiento de la cámara es idéntico al del original. Aquí es donde yo estoy seguro que veremos a Zack desde el otro lado viendo la escena y sintiendo ese impotente. Siendo esto el punto que nos romperá a nosotros como jugadores aún más que cuando lo vimos en el 97. Esto era repasar algunas preguntas y dudas que tenía al respecto y darle mi toque personal. Estoy chico trabajando en ello, esto es a qué trabajo de aquí al 29 de febrero. Pero sí que es cierto que estoy prácticamente convencido, si ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, tanto en directos como en Twitter, etc. De que estos dos universos tendrían que ser por tema de canon, la corriente vital con parte de la parte original, terrenal, por así decirlo. Al fin y al cabo, una de las cosas que llevo comentando mucho tiempo es que al igual que hay armas terrenales, el heraldo podría ser un arma espiritual, por así decirlo, para protegerse de esos ataques que físicamente no podría. Por tanto, tendría cierta lógica y creo que encajaría bastante mejor en el canon, que no salir por la vía fácil ese dos ex de, no, mira, es que hemos cambiado algo, se ha generado una línea aparte y luego sí, el juego ya lo reunirá y lo cambiará. Creo que volaría más que profundizará mucho en la corriente vital. En el fondo de mi corazón creo que va a ser dos líneas y no se van a poner a complicar y a explicar tanto la corriente vital. Creo que el punto clave de Revit va a ser Wiggenhagen. Una vez más. Dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado un montón, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo para directo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido todo esto y os voy leyendo. Lo que hiciste fue cambiar el futuro y cambiar el pasado. Si una persona comete la estupidez de manipular el tiempo, al final con lo que terminas es esto. Un multiverso. Algunas hebras van casi paralelas. Habrá intersecciones inevitables y otras solo divergen aleatoriamente. El resultado, una calamidad.